Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición No recuerdo el momento en que todo cambió Como un día sin el sol Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar Con el cuchillo profundo Sacando los gusados Que me caen Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas Que nunca digas Más me callo Y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo Vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas